¡Qué hongo, amigas! Y bienvenidos a un episodio más de... ¡El No Show de Huerta! El No Show más sensacional del mundo mundial. La neta, estoy mamando. Pero ya tenemos la valier y una cafetera nueva. El café me pone de la verga. Pero no tan de la verga como la situación que estamos viviendo actualmente en el país. No mames, se está volviendo un cliché decirlo, pero es que es la neta. Está de la chingada. Y si me dan cinco o seis minutos, les voy a explicar por qué lo digo. Cuatro minutos. Cinco. Para comenzar necesito que veamos el siguiente video. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política. El gobernador de Quintana Roo, Beto Borges. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte. César Duarte, gobernador de Chihuahua. Así es. Esos son los tres gobernadores con los que Peña Nieto ondeaba la bandera de su partido durante su campaña presidencial. El problema es que nadie advirtió que en realidad esa bandera estaba cubierta de mierda y ahora todo está así, tan picado de... De la verga. De la verga. Y perdón por ponernos un poquito escatológicos. Escatológico es caca. Bueno, ¿no? Pero sí. O sea, investiguenlo. Caca. Pero dos de esos gobernadores ejemplares... Hablo de los hermanillos Duarte, que en realidad no son hermanos ni nada, no tienen ningún parentesco en común. Creo que lo único que se parecen es en que los dos son de la verga. Ya son prófugos de la justicia. El viernes de la semana pasada, la Interpol ya publicó la ficha roja del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Qué bonito, ¿no? Está todo gordito, así como... Qué pedo, mijo. Aunque en la ficha roja de Javier Duarte lograron captar mejor su esencia. Tenemos a... El Duarte intelectual. El Duarte sorprendido. El Duarte cínico de mierda. Y por supuesto... El Duarte malvado. Y si no me creen, aquí tenemos el resto de la fotografía. ¡Piche wey de la verga! Y el tercer gobernador ejemplar es Roberto Borges. Que ya está siendo investigado por la PGR por su presunta red de lavado de dinero. Normalmente presunta en estos casos quiere decir como... ¡Su pinche red de lavado de dinero! Hombres, ejemplares, ¿no es cierto? Y probablemente en las próximas semanas vamos a tener a un tercer prófugo de la justicia. Siempre se vemos un prófugo. Y aunque se los platicamos con bromas y es muy fácil verle lo cagado porque pues se la maman. La verdad es que todo esto sí está muy del culo. ¿O no? ¿Que tres gobernadores hayan podido robar todo lo que pudieron así a manos llenas y se les haya permitido escapar? Porque no mamen, todos llevábamos años hablando sobre todo lo que estos cabrones habían robado y la chingada y pues sí, el proceso, yo entiendo, pero los dejaron escapar, cabrón. ¿Qué pedo? ¿O qué pedo con que la deuda pública alcanzó su nuevo máximo histórico? ¿Qué pedo? El sector público contrató en los últimos 12 meses deuda a un ritmo de 2.209 millones de pesos al día, cabrón. Exacto. ¿O qué pedo con que tenemos el peor crecimiento del PIB desde hace seis sexenios cuando el pendejo de Miguel de la Madrid fue presidente? ¿O qué pedo que después de 27 años de trabajo periodístico, el diario El Norte en Ciudad Juárez, donde trabajaba Miroslava Bridge, haya tenido que cerrar por problemas de inseguridad? ¿Qué pedo con este café que está delicioso? ¡Café, café! Pero tranquilos, amigüas, porque su presidente Peña Naiz ya explicó qué es lo que está pasando en realidad en el país. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. ¡No mamen! ¡Qué pendejos estamos! Todo el problema estuvo siempre en nuestra pinche mente, güey. ¡Oh, turbo! ¡Perga! DJ Aztec ¡No mamen! Esto es llevar el cinismo ya a otro nivel, ya mejor que nos mienten la madre, que ya salga en una rueda de prensa a decir... Mexicanas y mexicanos, esto hasta la madre de que se la pasen lloriqueando por sus pendejadas. Yo no sé de qué hablan, a mí me va de huevos. Y soy el presidente. Así que por favor, vayan y chinguen a su madre. Están pinches locos, problemas son mentales. Y de nuevo les vamos a platicar en chinga. El senador Miguel Barbosa, quien hace unas semanas promovió el voto a favor de AMLO y como consecuencia tuvo que renunciar a ser líder de la bancada del PRD en el Senado y que había dicho que ni de pedo iba a renunciar y que él estaba con el partido. Bueno, pues el lunes renunció a su militancia como PRDista. Y lo más mamón es cómo lo hizo. Vean la carta que mandó para renunciar. Renuncio de manera irrevocable a mi militancia partidaria. Y fácilmente podría haber mandado esta otra carta. Vayan a la verga, putos. ¡Taduquen! ¡Atac, tap, perroquen! ¿Nunca jugaron Street Fighter? Y ahora otros 12 senadores del PRD se le unieron a su compañero Barbosa cuando dejó la bancada. Y se espera que lo sigan ahora que también dejó el partido. Y aunque Barbosa también había dicho que ni de pedo se iba a unir a Morena, pues el mismo lunes que renunció también atendió a una campaña de Delfina Gómez que es la candidata de Morena para ser gobernadora del Estado de México. Todo esto ha dejado un partido muy disminuido, por no decir supermadreado. Ahora la bancada del PRD cuenta con tan solo 8 integrantes, que es tan solo uno más que el culerísimo Partido Verde Ecologista o el ya casi extinto PT. ¡Extinto! Y lo que está realmente cabrón, amigo As, es que lo que predijimos se cumplió. El PRD se está yendo a la hiperchingada y Barbosa ya está orbitando Morena. Va a ser el pinche secretario de gobernación del pinche peje. O tal vez no. Y me voy a ganar la lotería la próxima semana. Aunque primero tendría que comprar un boleto y qué hueva. Y en temas más sudamericanos, en Ecuador se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Cosa que normalmente nos valdría pito, pero nuestros compañeros ecuatorianos están viviendo una situación bastante similar a la que vivimos nosotros en el 2006. El candidato que ganó, Lenín Moreno, resultó victorioso con el increíble porcentaje de 2.2% más que su contrincante. Que es como el peje de Ecuador, Guillermo Lazo. Y pues ya sabemos qué pasa cuando en un país latinoamericano las elecciones no dejan satisfechas a una mayoría poblacional. Protestas y después nada. El perdedor Guillermo Lazobrador ya informó que va a impugnar las elecciones, que todo fue un fraude y que va a exigir un recuento. Su principal argumento es que los resultados de las elecciones presentan una enorme discrepancia con los sondeos levantados antes de las elecciones. Y la neta ya es hora de que todos dejemos de confiar en las pendejas encuestas. Maestros como el Brexit o las elecciones gringas nos pueden instruir en este tema. Y al final el factor que acaba sorprendiendo siempre es el número de gente que no sale a votar. Vale, pito. Y lo importante de hablar de todo esto es que en el 2018 nosotros vamos a tener que salir y votar. Y más vale que lo hagamos si no andemos al rato como la gente en Reino Unido o en Estados Unidos que se quedaban en su casa a ver cómo se los llevaba la verga. Votar es un derecho, pero debería ser una obligación. En Perú es a huevo. ¿A huevo? Sí. La pena es que si no vota la gente se anula la elección y entonces gastan más dinero en elecciones y más dinero en elecciones y pues es el dinero de la gente. Pero no sé si poner eso en el puto guión. Al que sí se le está llevando la chingada es a Donaldo Trompas. Porque los senadores republicanos ya confirmaron que no va a tener presupuesto para su puto muro. El senador por Missouri, Roy Blount, informó que decidieron echar a la hielera la solicitud de gasto adicional para el pendejo muro. Y lo hicieron por temor a que esto entorpeciera las negociaciones para aprobar el presupuesto de defensa que ya tenían contemplado. En resumen, bla 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 bla, trompas un pendejo y se la volvió a pelar. Y antes de las recomendaciones chingonas de la semana, les quiero hablar sobre el accidente que pasó en Reforma. Ya todos sabemos que un BMW Serie 6 chocó en Reforma a 180 o 200 kilómetros por hora. Y lo importante acá, amiguas, o por lo menos para mí, no es el accidente en sí, que sí es muy impresionante por muchos motivos, ¿no? La velocidad, el lugar, que todos se hayan muerto menos el pendejo que iba manejando para variar. Y que al parecer todos los que murieron habían conocido a ese cabrón esa misma noche. O sea, esto es una tragedia por donde lo quieras ver. Iba adorogado la tragedia. Pero lo que realmente está cabrón es que la principal causa de muerte en nuestro país en jóvenes de entre 15 y 29 años son los accidentes de tránsito. O verga. En los que el alcohol está presente en más del 60% de los casos. Y les estoy hablando de cifras del 2015. Y efectivamente, nuestra infraestructura es una mierda y las políticas de prevención no funcionan. Pero haciendo eso a un lado, amiguas, la primera recomendación chingona de la semana es... Por favor, no manejen si toman. Sé que se los han dicho 20 mil veces. No lo hagan. Y no se suban a un coche si el que va manejando va hasta el huevo. O no lo conoces. O no lo conoces y va hasta el huevo. Está bien si se quieren poner hasta su pito de borrachoas. Pero no manejen ni se expongan a lo pendejo. Pueden tomar un taxi, un Uber, hablarle a sus papás o a su mejor amigua. O a quien quieran. Pero cuídense y quiéranse. Por favor y gracias. Y aunque a mí me caigan las películas de miedo porque pues... Me dan mucho miedo. Vean el tráiler de la película de Eso, It. Y la tercera recomendación hiper chingona de la semana es... Escuchen el álbum Séptimo Día de Soda Estéreo. Es nuevo. Que es una recopilación reversionada de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Cabrón, no me vuelvan a dar café. No, antes de... ¡A la madre! El disco es la banda sonora del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil. O sea, de ahí salió el álbum. Escúchenlo ya. Y eso es todo por esta ocasión, amigua. ¡Taduquen! Les mandamos miles de millones de besuaves en la boca. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo. Yo siempre respondo. La semana pasada lo hice bien tarde porque tuve un chido de trabajo, pero... Los amo. Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de Wanda. Los quiero, tonticuas, guapuas. Sí, ya acabamos. Corte. 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 Música Música ¡Gracias!